Hola chicos, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez con nuestro querido Poarot o Poagot, como lo queráis decir, y vamos a recuperar la partida donde la dejamos. Vale, estábamos aquí. Si no recuerdo mal, habíamos cogido el teléfono, habíamos contestado y era Hastings. Y bueno, vamos a echar un vistazo a los objetivos, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer inspeccionar la mansión. Vale, pues vamos a echar un ojo por aquí por la mansión, a ver si podemos encontrar algo que sea interesante. Bueno, esto de aquí, si no recuerdo mal, ya lo abrimos. Vamos a meternos por esta puerta, porque teníamos aquí un mapa un tanto sospechoso. Vale, aquí, esto de aquí se abría y claramente tenemos que insertar algo. Debe de faltarme algo para continuar. Nos falta algo que hay que insertar aquí, pero no sé qué puede ser. Vamos a seguir echando un vistazo por la mansión. Este mapa me parece que no lo hemos visto. No, no lo hemos visto. Vale. Un mapa tradicional chino. Vale. A ver, ¿qué podemos mirar aquí? Mapa chino tradicional. Faximil. El sur se encuentra arriba. Vale, el sur se encuentra arriba. Bien. Me parece muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer? Creo que vamos a abrir esto otra vez. Que de hecho me acuerdo el año, que era 1927. 1927. 1927. Y, abracadabra, aquí se abre. Muy bien. Vamos a ver. Vale, para abrir esto... ¿Qué había que hacer? Vale, sí, había que poner una hora aquí. Una hora que eran las... Vamos a ver si me acuerdo. ¿Qué hora era? Las... Las 7 y 20, creo. Vale, sí. Las 7 y 20. Y se abría... Esto de aquí, me parece. Vale, sí. A ver, abrimos... Ahí está. Bien, esto de aquí se abría. Y no hay nada interesante, ¿vale? Vamos a abrir esto. Ahí está. Aquí las botellas de alcohol... Para darle bien al jarro. Y nada más. No había nada más por aquí. Vamos a ver las cajoneras estas. Nada por aquí. Nada por allí. Y vamos a ver la última cajonera. Y aquí está esto. Vale. Las llaves salen. Bien. Vale, las vamos a tomar prestadas. La pregunta es... ¿Qué podemos hacer con estas llaves Allen? Pues... Es que yo las intentaría poner aquí. Primero vamos a echarles un vistazo. Este... A ver, ¿qué dice? Una llave Allen. Se puede poner en 5 posiciones. Vale. Vale, 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 vale. Creo que ya sé cómo va esto. Supongo que tenemos que seleccionar la llave que queremos. Que es esta de aquí. Que señalo con el ratón. Entonces vamos a coger la manita esta. Ahí está. Vamos seleccionando hasta coger la que queremos. Que es esa. Ahí, perfecto. Bien. Y ahora que la tenemos seleccionada. Pues la vamos a poner aquí. Y... ¡Voilá! Esto es lo que nos faltó de hacer. Vale. Hay aquí como un... Como unas tuercas. Que supongo que tenemos que volver a usar las llaves Allen. En este caso cogeríamos la primera. Esa. Esta. Esa misma. Bien. Pues la dejamos seleccionada. Y ahora la arrastramos. Lo hemos desatornillado. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a mirar este otro de aquí. Que si no estoy equivocada se usa la misma llave. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, McKay. Vale, esto se abre. Este dibujo no resulta muy comprensible. Debería intentar recomponerlo. A ver, vamos a echarle un vistazo. Bien, vale. Vamos a intentar recomponerlo. A ver si... A ver si podemos hacer algo. Esto creo que es así. Vale, por fin. Bien, parece que se ha desbloqueado aquí algo al completar el mapa de las Islas Británicas. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, 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 una sortija. Vale. Una sortija con un código inscrito. 1587. Tal vez me sirva de algo. Vale, parece una sortija bien antigua. Con su sello medieval y tal. Bien. Vamos a mirar la sortija más de cerca. Esta sortija... Una sortija con el escudo de armas de la familia Clark. Lleva un número inscrito. Esta sortija luce el escudo de armas de la familia Clark. Bien. Le damos así un poco la vuelta. Vemos que no hay nada más. Bien, pues vamos a ir al... Al mapa este que tenemos aquí. Y quizás la sortija nos valga de algo. Vamos a ver. Abrimos esto de aquí. Vamos a probar a poner la sortija. Ahí está. Perfecto. Las placas alrededor del cuadro parecen haberse desbloqueado. Tengo la impresión de haber visto esos símbolos en los trofeos de Franklin. Vale. Estos símbolos de aquí. Muy bien. Vamos a verlos más de cerca. Vale. Aquí hay que ir poniendo los símbolos. Salimos un momento. Y bueno. Creo que esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Así que ahí nos vemos. Chao. Primero. Ministro.